El cuarteto peruano conformado por Lucas Garrido Leca, Annali Gómez, Lucas Mecinas y Carlos Zapata se quedó con la medalla de oro en la especialidad de Alohacap, superando a Ecuador, Venezuela y Chile. El equipo peruano hizo un tiempo de 46 minutos 40 segundos, Ecuador hizo 31 minutos con 73 segundos y Venezuela empleó un tiempo de 25 minutos con 26 segundos. El cuarteto, la verdad, son una hora de definición en cuatro chicos, hemos dado lo mejor y una vez más repetimos el plato con la de oro, la primera oro del ser. Sí, la verdad que acabamos de ganar, super contentos por el resultado, ha sido un buen trabajo en equipo ya que tenemos 60 minutos y tenemos que distribuir bien el tiempo y nada, pues las condiciones del mar estuvieron bastante buenas, a todos nos convenió eso y solamente queda seguir enfocados y concentrados para el último día de competencia que va a ser mañana y sacar más medallas. Perú también se quedó con tres medallas de oro en el Prone Ride Barones y Damas y en el sur, Prone Barones, Luis Eduardo Escudero, Rocío Larrañaga y Tamil Martino lograron las preseas para nuestro país, dejando en el camino a Venezuela, Ecuador, Chile y República Dominicana. Quiero agradecer a todo este lindo público de Huanchaco, que la verdad se pasan de alentar, de mandar todas las buenas vibras a mis aspeciadores, al lado y sobre todo a mi familia y a mi padre, que a paz los me han agarrado para que entrene, pero logré mi objetivo. Contento con la medalla. Contentísimo, pero a esta medalla se le quiero regalar a toda esta gente linda que es lo máximo.